FUNDACIÓN ARTESANÍAS DE CHILE Fundación Artesanías de Chile es una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, que desde el 2002 trabaja para la valoración de las artesanías. Nuestra misión es promover, estimular y desarrollar las artesanías tradicionales y contemporáneas, poniendo en valor su función, estética, significados y atributos culturales, promoviendo la integración de sus cultores en los procesos de desarrollo sociocultural y económico del país. ¿Cómo hacemos esto? A través de tres grandes pilares. Primero, a través de nuestra área de culturas. Esta área está compuesta por un equipo interdisciplinario, que propone e implementa acciones que contribuyan a la valoración de la artesanía dirigida a diferentes públicos. Buscamos potenciar las relaciones entre artesanas y artesanos con la ciudadanía, a través de iniciativas que muestren el valor cultural de sus obras, como talleres guiados por los mismos cultores, exposiciones y una colección de más de 700 piezas que custodiamos. El segundo gran pilar es nuestra área de desarrollo e innovación social. Esta área trabaja con artesanas y artesanos en diversos oficios y territorios a lo largo de todo Chile, para mejorar sus condiciones económicas. Uno de nuestros grandes proyectos es ProArtesan, un programa de formación que busca incrementar y fortalecer las competencias de las y los maestros, y que se realiza a través de un convenio con la Subsecretaría del Trabajo. Es un programa que lleva casi 10 años y en el que han participado más de 760 cultores desde Arica a Punta Arenas. Por último, el tercer gran pilar es nuestra área comercial, cuya misión es generar oportunidades y plataformas para el desarrollo económico del sector, equilibrando variables culturales y sociales. Por un lado está el área de ventas, que tiene como objetivo promover la venta de la artesanía que compramos a maestras y maestros de nuestra red, con el fin de generarles pedidos constantes. Para ello, contamos con 7 tiendas físicas y una tienda online. Por otro lado, está el área de compras, que trabaja en la compra directa sin intermediarios a una red de más de 2.000 artesanos bajo los principios de comercio justo. Acordamos con ellos el valor de sus piezas y se les paga una vez recibidas y aprobadas. En Fundación Artesanías de Chile, trabajamos con un amplio y diverso equipo humano profundamente comprometido con la realidad de artesanas y artesanos en nuestro país. ¿Te gustaría conocer más de nuestra fundación y trabajar o colaborar con ella? Encuentra más información en nuestra página web www.artesaníasdechile.cl o en nuestras redes sociales.